Citarán a declarar a Mirtha Legrand y Nacho Viale por invitar a Natasha Haidt El fiscal Juan Pablo Curi pidió citar a declarar a la diva y a su nieto ante el juez Ramos Padilla por la presencia de la fallecida mediática en su programa del 2018. Toda la información, en la nota. Mirtha Legrand y Nacho Viale están en la mira de la justicia. El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, le pidió al juez Alejo Ramos Padilla que llame a declarar a la conductora y su nieto y que ordene nuevas medidas de prueba en la causa que investiga una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal. . En un dictamen de 66 carillas entregado al juzgado el pasado 15 de abril y que trascendió este lunes 22. El fiscal de la causa, porque está preso el falso abogado Marcelo D'Alessio, solicitó al juez que evalúe citar a la diva y al productor según el texto al que accedió Telam. . El pedido se hizo para que Mirtha y Nacho ratifiquen como testigos la veracidad de registros de comunicaciones consignados en un cuadro encontrado a D'Alessio en un allanamiento a su casa y en una carpeta que él denominaba Operación Haidt en el 2018. . 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 El fiscal Juan Pablo Curi pidió citar a declarar a la diva y a su nieto ante el juez Ramos Padilla por la presencia de la fallecida mediática en su programa del 2018. Toda la información, en la nota. Mirta Legrand y Nacho Viale están en la mira de la justicia. ¿Qué es el fiscal Juan Pablo Curi? Le pidió al juez Alejo Ramos Padilla que llame a declarar a la conductora y su nieto y que ordene nuevas medidas de prueba en la causa que investiga una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal. En un dictamen de 66 carillas entregado al juzgado el pasado 15 de abril y que trascendió este lunes 22. El fiscal de la causa, porque está preso el falso abogado Marcelo D'Alessio, solicitó al juez que evalúe citar a la diva y al productor según el texto al que accedió Telam. El pedido se hizo para que Mirta y Nacho ratifiquen como testigos la veracidad de registros de comunicaciones consignados en un cuadro he encontrado a D'Alessio en un allanamiento a su casa y en una carpeta que él denominaba Operación Jait en el 2018. A su vez, Curi le pidió a Ramos Padilla que requiera informes a la AFI sobre comunicaciones telefónicas o a través de correos electrónicos que pudieron mantenerse desde el organismo con D'Alessio y otros detenidos en la causa. Además, el fiscal de la causa analizó que debe determinarse si se trató de una asociación ilícita para obtener información ilegal y ganar dinero con ella o hubo un espionaje ilegal con posible connivencia de funcionarios públicos. Por el momento, el fiscal pidió al juez un total de 44 medidas de prueba además de evaluar la posible ampliación de la investigación. En la causa está declarado en rebeldía el fiscal federal porteño Carlos Stornelli, quien no se presentó a cuatro declaraciones indagatorias tras ser imputado por sus supuestos vínculos con D'Alessio. Entre los hechos que se investigan está el presunto intento de extorsión a un empresario, Pedro Echevest, para no implicarlo en la causa por los cuadernos de la corrupción de la que es fiscal Stornelli. Por último, Curi aclaró que realizó el dictamen pese a que la Cámara Federal de Mar del Plata tiene que decidir aún si Ramos Padilla sigue al frente del caso. Luego que desde la fiscalía misma se pidió que la investigación sea derivada a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!